Aunque puede ser Johnny, que era alguien que conocí en el rol de adictos hace mucho tiempo y ahora ha vuelto a estar por aquí más activo. Más que nada, porque también está por aquí en los directos normalmente. O sea que a lo mejor está por ahí también hablando y eso. Ojalá, te lo juro, ojalá no tener memoria Duri para estas cosas y acordarme un poco de algo. Habrá algún momento en el que alguien se lo tome mal y me quedaré como ¡Ay, perdón! Aunque bueno, este el... ¿Sandalgo? ¿Nos siguen algún santo? ¿O alguien hecho de eso? ¿Arena? ¿No? 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 Ah, sí, ese es el que te decía yo. Ese es John. Lo llamo John porque no me sé su nombre. Te comento. Coménteme. ¡Ay! Tiburón. Hacen 42 grados. Hostia puta. Que son ganas, ¿eh? ¡Holi pau! ¿Te imaginas que me llamo Enrique Piedras? Bueno, a ver, quiero decir, en España tenemos a los matamoros, o sea... Tampoco... ¿Sabes lo que te quiero decir, o sea? ¡Ay! O sea que como tal, puestos a... Enrique Piedras... El precio de no pagar la SUP. Trost. Sobre la SUP. Sobre la SUP. ¡Después de altura! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Que va a caer. ¡Ay no! ¡Ahh! ¡Que déjale! LLEGATADeana. ¡Oh no! ¡Después de FIFAP! ¡Si! ¡Ay no! ¡Tuna vez en la Diga! ¡Oye! Pau, por cierto Will Nos ha confirmado ya De que No era tan bestia Lo de los anuncios Como parecía En YouTubes Que nos ha estado viendo por ahí Esta temporada Que no ha podido estar por aquí Que cumiste A ver, a ver, a ver Que coño es un gavirolo Suena a que me vas a soltar De repente La que no se quede en rolo O algo así, ¿sabes? Que rayos es eso Total, eh Que coño es un gavirolo Un garbanzo Pues llamarlo garbanzo No gavirolo Garibolo Mira, me cago en Dios Me he guagado sin llave Garibolo 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 Hola Eh, se supone que me quieres matar Mátame No sé Por respeto y tal No 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 hay nadie ¿Quién me quieren matar ahora, tío? ¿Por qué todo el mundo me quiere muerto? Ah, vale Vale, o sea Que no es una Vale, o sea Es Es como Como yo De pequeño Con el colacado Entiendo Yo le decía Papel genérico Al papel higiénico Maravilloso Me parece Fuera coñas Me parece Maravilloso Porque O sea De papel genérico A papel higiénico Realmente Hay un trecho Súper Livianito No es lo típico Que dices Hostia Vaya patada Sí Se vendieron Se vendieron Súper barato Yo me esperaba Más de ellos Las cosas como son O sea Yo lo siento Yo lo siento por ellos Pero yo me esperaba más ¿Cómo? ¿Qué cosas? No Un tío Que Que vino Daré por hecho Que a vacilar O en serio Quiero pensar Que vino a vacilar Y Todo lo que dijo Soltó Pues Mi hermana Me robó La play Para Para regalársela A su pareja Era mensualmente Me está dando 50 pavos ¿Vale? 50 euros Dice Oh pues así 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 Me dejaba robar Hasta yo Y dije Oye Ofendí faratos ¿Eh? Quiero decir 50 pavos en España No da No Pero 50 pavos Para que te roben Para que te roben Y sin garantía No 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 Sois Sois muy baratos Al mes No a la semana Al mes No 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 Al mes O sea Si luego Cambio el mensaje Bueno Pero Pero en un principio Dijo al mes ¿Pero por qué te crees que dije Que ofendí faratos Es que no es broma Que dijo Que dijo al mes ¡Polle! ¡Hostia! Que como me de eso Me lo explica Tú ¡Ay Dios! Claro coño O sea Con 50 a la semana Vale Ok Menos de un mes Ya te apago casi La consola entera Yo viviendo Con un euro al día En España Es que si nos ponemos así Que para esto siempre he dicho Coño Es que Cada uno se tiene que meter En el contexto del país ¿Sabéis el promedio Con el que se vive? ¿Qué consola era? No sé Dijo la play No sé ¿Qué consola? En plan Una playstation ¿Cuál? Patata frita Si es que Lo más probable Es que fuese un Batile Porque estuvo Una Una ¿Me ha played 2 chipeada? Duele Que te la roben A mí me dolería bastante más Que me robas en una play 2 chipeada Que una play 4 normal Por eso digo Por eso digo Por eso digo Porque a lo mejor Hace unos años Conseguirla Era relativamente fácil Pero ya no Vale Pues lo Lo de España ¿Con cuánto dinero Creéis que podéis Vivir en España? Pero vivir Vivir De esto de decir Que Que tengas Lo justo y necesario Como para vivir Al mes Esto depende De la persona Mucho Y depende De donde vivas Al mes Basto Eso O sea 20.000 euros No lo consigues Ni en 2 años Vale 600 euros 800 euros Vale 1400 Vale ¿Sabéis con cuánto Se vive Al mes En España Tener en cuenta El promedio El promedio De Cuando digo Vivir Me refiero Quitando Quitando solo El tener un techo Sobre donde dormir Sin pagar Televisión Pagando una cuenta Corriente La más Baratita Que tengas Utilizando muy Poca electricidad Y comiendo Poco Me refiero A eso Paula Se ha acercado Mucho La medida Vale La media Es 880 880 ¿Sabéis cuánto Cobra De promedio Una persona En España? Sabiendo que Para vivir Necesitas 880 Como promedio Ahora Antes Antes Da igual Dependiendo Del trabajo Si Pero Hay Hay una Media Hay una Media Y el Y el Gran porcentaje No No es Ni siquiera Mi legurista Tú 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 Sí Will Por Por Tu tipo De trabajo Tú vivirías Muy bien En España 960 Pues sí Más o menos Es el promedio El promedio El promedio Son 900 euros De 900 a 1000 euros Véase Tienes de ahorro Entre Entre menos De 100 euros Y 100 euros Que esto Por ejemplo Para alguien como yo Le viene de puta madre Pero Porque Yo Yo vivo Con lo justo O sea Yo como lo justo Ahora sí que gasto electricidad Por el rollo de los streaming Pero Pero gasto todo lo justo Siempre ¿Cuánto sale el internet? Depende de la compañía Pero Cada vez está más barato Y menos mal Por ejemplo Bueno Te sale a 100 y pico Si Te gusta que te timen Pero Yo concretamente Con 100 Con 100 megas Que es lo que tengo ahora mismo Estamos pagando al mes 20 pavos Con su respectiva Línea de Sol Te lo estoy diciendo Si te gusta que te timen Te sale por 100 y pico Pero concretamente Pues a mí no me gusta Una persona con 1500 euros Vive bien Vive muy bien Que suerte tenéis No Eso es saber buscar El El promedio de gente Paga lo que Pagaría Paula Un buen departamento Y cosas lindas Cosas lindas No sé Pero un buen departamento Sí Madrid Centro Con 1500 pavos Tiene para un pisito Pequeño Pero vamos Cualquier persona Que quiera vivir bien No se va a Madrid Hablando Claro Pero vamos Que ni Ni a Madrid Ni Ni a Cataluña Bueno A Barcelona Concretamente Alguna ciudad De De menos de 100.000 habitantes Muchos Hay un montón De sitios así Hay un montón De sitios así De hecho Yo tampoco Me iría Jamás A una capital O sea Iría A un A una comunidad Autónoma Que me gustase Relativamente cerca Del sitio Que me gustase Pero no Del sitio Que me gustase Porque si gusta Es porque es caro A ver Así de memoria No me sé sitios Concretos Que tengan Tal porcentaje De tal Pero por ejemplo Yo estuve Mirando Una Una casa En En País Vasco ¿Vale? Por obvios Motivos No No diré En directo En que zona ¿Vale? Pero Si buscas En País Vasco Zona Un pueblito Cerca de Vitoria O cosas así Tienes Que tienes Algo muy bueno Y que puedes Tener Un departamento Bueno Por 500 600 Como Extremadamente Caro O Por Cosmos Me trae Un buen Cráneo Que partir Ven aquí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, vale, aquí Lobo, yo como sabes viví tres años en España Y cuando me dicen si quiero volver es en plan Está bien, pero es caro Desde mi punto de vista sabiendo que 300 euros Claro, pero es lo que te digo Tú no te tienes que meter en el contexto de Para mí esto significa esto ¿Vale? Porque si vives en España ¿Vale? Te da igual Cuánto es Los euros en En ley Sabes Al igual que Yo viviendo en España Si por algún casual Me diese el venazo Y decir Me voy a A cualquier país Pues sí A ver, me informo de cuánto Para saber Pero no me No me No me Paranoyaría de Es que Es que Este dinero No ¿Sabes? Por el simple hecho de que O sea El propio hecho de ¿Por qué? ¿Por qué arde? Ha muerto El propio hecho de que Sea un país totalmente distinto Ya te va a cambiar la economía Por completo No sé si Yo Como bien dije En su momento Porque yo he tenido Un montón de De conocidos De Argentina y demás Argentina tiene un montón De potencial Pero Tiene una gente De mierda O sea Tiene mucha gente Que Que son el problema Y en muchos En muchas Situaciones El problema Lo quieren ver Como solución Pero Ambos Ambos bandos Entre muchas comillas ¿Sabes? En vez de Pensar en En Cómo Gestionar algo Piensan en Cómo destruir algo Y eso me da Mucha pena Porque He tenido Muchísima Cercanía Con Con un montón De gente De allí A tal punto De que Yo hace No me acuerdo Exactamente ¿Qué años? Antes de Antes de La Joder No me acuerdo Cómo se llama Pero fue Una inflación Todavía Más Bestia De De tal ¿Sabes? Yo estuve Pensando De una forma Muy seria Ir para allá Una temporada Larga Yo para ganar Bien aquí Tuve que vender El alma Básicamente Sí A ver En España Lo que pasa Es lo siguiente En España Hay un problema Muy serio ¿Vale? Puesto que Si tú quieres Ser alguien En En lo más amplio Vas a tener Que comer Mucha polla Vas a tener Que Que Olvidarte De quién eres Prácticamente Porque este No es un país Para la gente Que Que No sea Conformista ¿Sabes? De hecho La mejor Definición Que Sí O sea Ya Yo Yo Supuse De hecho Que si Que si habías Desaparecido Era totalmente Por trabajo Y dije Mira No No le voy a No le voy a Tampoco Preguntar mucho Que el pobre Tiene que estar Agobiadísimo ¿Sabes? Pero si te has visto En YouTube Alguna Alguna que otra vez Sí que has tenido Que escuchar tu nombre En plan Joder Espero que Tal ¿Sabes? A lo mejor No Lo has escuchado Porque no lo he dicho Yo Pero se ha dicho Por el chat Te imagino Pues eso En España Cosas buenas Que Que tiene Lo primero Lo primero Es que Aunque Aunque aquí Está empezando Un problema serio Porque Está empezando Un problema Muy serio Como pasó En Argentina Con el tema Ideológico ¿Vale? Y es que Tienes dos vertientes Totalmente Radicalizadas Porque Lo voy a explicar Mal y pronto Para todo el mundo Es que Es que El dinero 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 O es que Público 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 Ya está Social 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 Ya está Ningún punto medio Pues eso está pasando También aquí Y Y Terminaremos En algún problema Pero Al menos En España Estamos Más que Acostumbrados A Repartirnos Hostias